¡MÚSICA! ¡MÚSICA! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chucki, atención, Franco Cara! ¡Ah, qué bien se lo quitó! ¡Y luego le pide el pago! ¡Oh, bueno, golazo! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Franco! ¡Gol! Ahora aparece por izquierda, Robben Bota encarando a Nero. ¡Centro perfecto! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El campeonato acá viene Cara! ¡Por el tiro! ¡Gol! ¡Gol! Si da de cuadro, yo creo que ha bien resultado. Y Silvio Romero, te dejo esta jugada. ¡Largo pelotazo para el rayo! ¡Murreta, rayo de fondo, servicio! ¡Gol! 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 Está siendo muy constante. 55, este 6.55 centro, 4.55 Pacífico. ¡Gol! Llega entonces Jara, se va preparando, va contra Carlos Felipe, ¡gol! ¡Gol! El impacto se prepara, Franco viene, llega Franco. ¡Gol! Silbatazo de Fernando Hernández, aquí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol de los cruzos! ¡Aquí viene el servicio, Jara! ¡Gol! Y ahí se diluyó el peligro, pero si planteaba, le estaríamos hablando otra cosa. ¡Servicio! Franco, Jara, hacia el frente, sierra Franco, Jara, Urreta Vizcaya, foto de corredor, diagonal Jara, 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 ¡Gol del Pachuca! ¡Gol! Muy buena, muy buena, muy bien Pachuca, Jara, con el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Jara, por el lado derecho, otra. Pizarra, atrás, el centro delantero. Ahí está la jugada, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! haciendo movimientos viene Franco Jara viene Franco Jara gol gol del Pachuca tiene que buen balón busca al otro lado muy fuera de juego viene Pachuca viene Pachuca para ese gol para ese gol 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 presiona roba el balón aquí viene Bryan toca para Jara toca para Jara sale gol 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 pierna un poquito abierta pero él le tiró rodillaz el tico le tiró rodillaz para el cabezas gol gol esto era Herrera ¿no? lo mejor esa pelota pelota en el área y ahí va el centro Jara gol gol por la izquierda el dana pelotazo primero al arco gol gol y por derecha llegaba el ativo y manda el centro reta a Vizcaya gol gol de juego tranquilizado desde acá le pide que le pegue que le pegue tiro la depurre vete gol 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 y aquí viene Luzman va solo Jara va solo Jara va solo Jara gol gol Zagal en el centro Petri Gutiérrez en rebate gol gol La liberación. La liberación. La liberación. Ese era un táctico que jugaba bastante bien la solida. Mira qué buena jugada armaron los tuchos dentro del área. Aquí viene el centro. Gol. Gol. Franco Jara te va a pegar de pierna derecha. ¡Jara! Gol. Cachuca, Lavi, Isaca, su primo duplo. Tragar el dirigir el mar y con la Jara. Sube la lancera, Cachuca, que corre en pantalla. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Jara, jara, 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 jara! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerza! ¡Mierna derecha! ¡Aquí está! ¡Jara! ¡Gol! 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 Raúl López, centro al área, rebate la cabeza dentro. ¡Gol! Arranca Franco Jara, tira... ¡Gol! Emanuel García la lleva al área Guzmán, le está recibiendo, saca, se le mata... ¡Gol! ¡Gol! Todo fuera del área para tratar de alejar lo más posible a los rematadores, ¡Gol! 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 Sigue el mani, coltón gordito para Zara, Zara entrega sobre Pablo López, ¡Gol! ¡Gol! Da la vuelta, vamos a ver aquí, el dedo, qué buen valor, ¡es el tercero! ¡Gol! 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 Equipo boliviano, marca diferencia, Raúl López arrendando de cero, así en el ¡Gol! 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 ¡ пят que ruido adecuada! Esto es Jara Viene Franco Jara con el disparo! ¡Gol! ¡Gol! Silvaterono, Jara y Jara Saca, Disparamón! Gracias por ver el video.